Hola, soy el director del Museo de Ciencia Nacional de la Reyes de Zaragoza. Mi exposición está en el canalín, por quien no lo haya visto, yo la tengo que ver que la vea. Pues en el museo, todos los últimos eventos de Carames, hacemos unos espectadores del museo. Hemos hablado de las viejas, hemos hablado de incendios, hemos hablado de dinosaurios, como no puede ser de otra manera. Y a partir de la termina de octubre, lo que nos pide aquí en noviembre, pues en conjunción con la abundación de Carabajos de Conocimiento, pues hemos hecho un siglo de conferencias un poco diferentes, ¿vale? Un poco diferentes a las que estamos haciendo hasta ahora, en las cuales, pues va hoy en la penea de ellas. Y esbo de vivir, nos va a hablar de un tema que yo creo que va a ser fascinante. Y lo mejor de todo es que, que os guste, espero que volváis a venir a otras charlas, en la que viene tendremos una sobre el antropoceno, que también va a estar muy interesante. Pero voy a dejar a Mariano Salvador, que es el director de la Junta de Ciencias de Alfa de Conocimiento, que os va a contar un poco del conferenciante y un poco de lo que va a ir a la fecha. Muy bien, pues gracias Ignacio. Pues sí, bueno, pues que ahora, en un lugar, pues vamos a retras a la Universidad de Zaragoza, al Vicerrectorado de Cultura y Educación Social y al Museo de Tintas Naturales, pues que acoja estas actividades que está realizando la Fundación Faragón Nacional del Conocimiento estos meses, esta institución de estudios durante el mes de noviembre, aquí en el museo. Estas encuentros, en estas charlas. Para que os conozcan muy bien que es la Fundación Faragón Nacional del Conocimiento, deciros que es una fundación que se fundó en el año 2004, pero que en el año 2013 está situada en Utopía, Centro de Arte y Tecnología, tenemos en nuestra base operativa. Y nuestro principal objetivo es dar a conocer y difundir la sociedad de la información, la sociedad de conocimiento al sector más amplio de la sociedad posible de la ciudadanía de Zaragoza, la sociedad aragonesa, porque creemos que de esta manera podemos tener una sociedad más abierta, más tolerante, más participativa, más creativa, más inclusiva, en definitiva más crítica para que nos podamos enfrentar a los desafíos y a todo lo que nos puede llegar en los próximos años como sociedad. Y bueno, también desde el año pasado tenemos un objetivo en la Fundación que es intentar darnos a conocer un poco más y también un poco dar a conocer más Utopía fuera de los muros del propio edificio. Bueno, esto todavía sigue viviendo Utopía, como esos bloques metálicos que hay ahí en la sala de las pacientes Lícteas, pues intentar que la gente quiera un poco el miedo a entrar y vería a nuestras actividades que realizamos. Y uno de los otros dos meses que podría servir para ello es un proyecto que hemos llamado BIDESTEPCA, en el cual introducimos, queríamos introducir desde la Fundación, lo que va a suponer una revolución biotecnológica en las próximas décadas. Ahora vemos ahora que estamos en la cuarta revolución industrial, que se está comentando que vamos a la cuarta ola, que ya dejamos atrás de la área del silicio y entramos en la era que va a haber tres grandes revoluciones, la tecnología, la inteligencia artificial y la biotecnología. Y queríamos introducir esta aprobada de la metodología en Utopía, y por extensión, lo conocía en la ciudad de Zaragoza, y a centro de una obra muy multidisciplinar. Es decir, se fue todo enfocándonos a partir de la creatividad. Y hemos hecho dos exposiciones, una obra que está ahora mismo en Utopía, que se va a postnaturaleza, en la naturaleza, en la que damos una selección de obras de artistas que se inspiran en lo biológico y que se inspiran en la biología y en la vida, para hablarnos un poco de estos retrosos de la biotecnología del futuro, que afecta la biotecnología, la medicina, a otras formas de la organización de los grandes conocimientos, que complementamos con una exposición que tenemos aquí ahora mismo en el Museo de Ficciones Naturales, que estará hasta el 18 de noviembre, que se llama Espécimes Formaturales. Es un pequeño crecimiento donde hemos colaborado con la historia postnatural de Pittsburgh, y es una cosa muy sencillita, pero que también hablamos de cómo el ser humano ha transformado la naturaleza desde los algodos de la humanidad y cómo esa transformación va a ser mayor en los próximos años a través de la felicidad. Y complementamos a más de exposiciones con un ciclo de cine que hacemos en la Fismoteca y también en Etopía, que deseo también a que estéis que os informéis, comentamos mañana Etopía y el viernes en la Fismoteca de Taragoza, en que ahora nosotros estamos haciendo una película que nos ha hablado científico-cinecidad, y queríamos ya, para darle a todo, tener unas charlas aquí en el Museo de Ficciones Naturales que también fueran muy transversales, y que pudieran venir desde científicos de prestigio a hablar sobre este fenómeno, todo lo que nos va a afectar relacionado con la biotecnología, con la biotecnología, que nos va a cambiar en los próximos años, y el cambio en científicos, que afectaremos, en la semana que viene hacemos una charla con ecólogos, que vamos a hablar sobre el cambio climático, tanto en Aragón como en el resto del planeta, y también dentro de dos semanas, a principios de Navidad, porque queremos una charla más alta en temas médicos, y pretendemos tener un filósofo a trabajar en este tema, desde la filosofía, la sociología, la antropología, para vislumbrar cuál será el futuro de la humanidad, a través de estos cambios que se supone que van a venir por la manipulación de nosotros. Pero quizás estos cambios, no sabemos si van a ser muy grandes o muy pequeños, y para hablar sobre ello, pues qué mejor que empezar, pues con un invitado de primer nivel, que tenemos aquí el placer de contar con el profesor Luis Montoliu, que bueno, una vez ya para no... pues para no... para que quede la libertad en este lugar, me gustaría presentarle que él es doctor de biología por la Universidad de Barcelona, que es actualmente, por ejemplo, si me equivoco, profesor, es investigador del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC, y también del Centro de Investigación de Medicina de Enred, de General de Garas, y es, bueno, un grupo muy dilatado en temas relacionados con la genética, y es uno de los pioneros y promotores de la técnica de edición genética génica CRISPR, que tiene un nombre CRISPR, que es mejor CRISPR, y un nombre que parece como conocenso, los cereales, pero en realidad, siempre para, 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 para los cojeres, y que es ahora mismo que está en nuestro video, pues que ya hace unos años aquí, ha representado ya los medios de comunicación, como la gran revolución, que si se hizo un manera de controlarla, pues puede, puede, puede caminar y curar la vida, de una manera casi limitada, y pues dar las gracias a Luis por venir, que nos digas esto, qué expectativas tiene esta tecnología, y, bueno, y que nos introduzca un poco en el conocimiento de esto, a todos los que hemos venido, y voy a invitaros a que venís a las exposiciones, que venís a las conferencias de la CIN, y que diría a nuestros amigos, y a amigas y familiares que veáis el propio día, y a disfrutar de lo que tenemos preparado este finiste. Muchas gracias. Bueno, pues, ante todo yo, mis gracias es a todos ustedes por estar aquí esta tarde, que hay una oferta de actividades enorme, y el hecho de tener gente que decide pasar una tarde, para escuchar algo de ciencia, yo creo que esto ya, de por sí, me motiva todavía más, así que yo veis que no hace falta demasiado para motivarme aquí, porque me encanta, me apasiona hablar de esto que trabajamos en el laboratorio, pero si lo veo, durante tantos jóvenes y tantos estudiantes, pues todavía más. Muchas gracias al Museo y a la Fundación por esta invitación, me encanta de que hablemos de este tema, que probablemente muchos de vosotros lo habréis visto en los medios de comunicación, medición genética, CRISPR, esta palabra que me ha hecho fortuna rápidamente, pero que apenas lleva, pues, pocos años con vosotros. Y lo que me gustaría hacer, durante todos estos minutos que vamos a estar hablando de este tema, lo que me gustaría es daros la información suficiente para que vosotros juzguéis cuál puede ser la relevancia de estos avances, sobre todo para que lo pongáis en la justa médica. No hay nada peor en los avances científicos que generar falsas expectativas, pero tampoco tenemos que dejar de prestar atención si hay una cierta esperanza en algunos de estos desarrollos tecnológicos, y ciertamente este es el caso de las CRISPR. En España no nos sobran muchas cosas, pero si algo no nos sobra, son premios Nobeles de Medicina. Y esto, pues, esto es casi una pregunta del tributo, pero lo deberíamos saber, porque tenemos a Santiago Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, que evidentemente sabéis que recibió el premio Nobel en 1906, hace 111 años. Deberió Nobel por descubrir parte de la estructura del sistema nervioso y decirnos que estos cables que parecían muy implicados, en definitiva, estaban formados por metronas. Fijaros que del 1906, y nos vamos al 1959, con Severo Ochoa de Lognor, y Severo Ochoa contribuyó a distribuir una proteína que servía tanto para producir como después servía para degradar el ARN que es una de las moléculas de los material genético, y por eso distribuió ese término, aunque después, su mayor contribución a la ciencia, como sabéis, contribuirá a descubrir el código genético, como pasamos la inflamación de nuestros genes a las proteínas. Y ya se acabó, no tenemos ningún otro más científico. Y eso quiere decir que no hemos tenido científicos relevantes, pues claro, hemos tenido un montón de científicos relevantes, pero que probablemente, pues cuando han merecido la atención, o no han contribuido de esa forma tan peculiar, tan espectacular. ¿Por qué ahora estamos hablando de esa persona? ¿Por qué ahora todos los medios se crean por conseguir una entrevista por una persona que si no le conocéis o se quito asistir a un día o puedes escucharlas? Es una persona muy fácil, una universidad muy sencilla. Precisamente, las personas sencillas en estas obras más sábiles. Francisco Juan Martínez Mojica, Francisco Mojica para los amigos, es un microbiólogo, es un microbiólogo de la Universidad de Alicante, que lleva un montón de años trabajando en estas, primero, herramientas, él descubrió materias, y luego lo que se ha convertido ahora, que es lo que él contribuyó a descubrir y que ahora la estamos utilizando para editar. Pensad que esta palabra, CRISPR, que como veréis a continuación, se le ocurrió a él, de hecho, algunos de los investigadores del campo lo llaman el Godfather, que en inglés es el Padrino, porque es el que garantizó a estas herramientas, esta palabra que hizo Fortuna, pensad que él empezó en el año 1993, hace casi 25 años trabajando en las salinas de Santa Pola, cerca de donde él realizaba su tesis doctoral en la Universidad de Alicante. Si alguien ha estado en las salinas, sabéis que tienen unos colores como rosáceos, estos colores rosáceos no es que la agua sea rosa, sino que en el agua hay unos microrganismos que son los que tienen esa agua. La agua salada es una agua en la cual difícilmente crece nada. De hecho, la salzón es uno de los métodos de conservación de alimentos más antiguos que conocemos. Por eso guardamos los agentes, el sal, el macarrao en sal, el jamón, los uranos, etcétera, pero esto es válido para la gran mayoría de microorganismos y bacterias, exceptuando los pocos que les encantan en el pasado. Y estos son unos microorganismos que los llamamos arqueas, que son parecidos, pero son relativamente distintos a las bacterias. Francis Mojica trabajando con estos microorganismos se dio cuenta de que habían unas secuencias, estamos en el año 93, había unas secuencias de su genoma, secuencias genéticas, que se repetían sin cesar. Y estas repeticiones él las descubrió tras unos investigadores japoneses y unos investigadores holandeses, también las habían descrito en los años 87 y 91, respectivamente. Claro, pero a diferencia de sus colegas japoneses y holandeses, que describieron este hecho de que se repetía de vez en cuando en el genoma estos rombos, aparecía la misma secuencia, sabéis que la secuencia del ADN está formada por cuatro letras GA, de C, pues imaginamos una secuencia de C's, de A's, de T's y de C's, que constantemente vuelve a aparecer en el mundo. Pues estos investigadores la describieron y le hicieron el descubrimiento en el cajón y nunca más lo vieron a hacer, nada con ellos. Francis se percató de que esto debía ser muy importante, porque resulta que el investigador japonés había descubierto estas repeticiones en unas bacterias que viven en nuestro intestino, en nuestro estómago, es la escritia porque conoceréis, y que la denominamos es una bacteria que es una gran negativa. Los investigadores holandeses describieron estas mismas repeticiones en la bacteria que causa la tuberculosis, que es una bacteria gran positiva, es una bacteria que no tiene nada que ver. Es como si estuvieramos comparando pues una una levadura con una jirafa, ¿de acuerdo? Pues con un organismo muy distinto. Y el más distinto de todos fue Francis que descubrió estos de estos microorganismos que crean las animales. Claro, Francis se dio cuenta de que algo que estaba en organismos tan dispares y que estaba siempre igual tenía que ser evolutivamente igual, tenía que ser funcionalmente relevante, porque si no nos entendía por qué la evolución había mantenido estas repeticiones en organismos tan distantes, tan distintos. Y gracias a que decidió dedicar el resto de su vida profesional a trabajar en ellas, ahora yo os estoy hablando de estas herramientas y ahora tenemos un desarrollo que vais a ver a lo largo de la chave. Durante muchos años la gente estuvo asombrada por estas repeticiones y de hecho utilizaban estas repeticiones incluso para saber a qué bacterias se referían. Esta es la bacteria que tiene 33 repeticiones y esta es la bacteria que tiene 45 repeticiones. Cada uno las llamaba pues por su dato, hasta que Francis vino un día y se le ocurrió esta palabra, esto se le ocurrió en noviembre de 2001 y esta palabra es el acrónimo en inglés de lo que en español traduciríamos como repeticiones cortas, palindrómicas, agrupadas, irregularmente, despreciadas que es una manera de describir con un cierto ingenio pues estos rombos, estas secuencias que han hablado. Esta palabra cumplía en noviembre de 2001 o ahora dos características muy importantes. Si ahora vamos a Google y ponemos una palabra nosotros en el ordenador nos salen siempre centenares miles de respuestas. En el 2001 si ponías CRISPR no salía nada. Hay muy pocas palabras que utilizan esto. Y también en nuestra base de datos de publicaciones científicas cuando Francis usó esta palabra tampoco salía nada en ese momento. Con lo cual se dio cuenta de una palabra única que no sería optimizado. Anteriormente sonaba incluso bien era como una palabra sexy que incluso muchos investigadores enseguida dijeron que es CRISPR como alguien decía como los pegueados. Pues sí se quedó. Y es tan honesto que lo ocultó y se lo se lo dio a varios colegas y se lo dio a unos holandeses. Pero mira se me ha ocurrido esto. Y los holandeses dijeron esto es toque bomba. Y tenían un artículo a punto de publicar a finales del 2002 y sin decir que nada a Francis metieron el nombre y se atribuyeron durante un tiempo el crédito del nombre. Pero claro no sabían que Francis había guardado copia de ese mensaje y años después cuando a Francis le invitaron a explicar el origen de estas herramientas hay un libro sobre CRISPR que la única figura la única imagen que tiene es una fotografía de ese mensaje donde Francis le dice a los dobleches por cierto se ha ocurrido este nombre para esta sustitución. Con lo cual con el tiempo pues se recibió el crédito. Francis Ustedes no saben que fue el que descubrió estas secuencias y las nombró sino fue alguien que hizo algo también especial. Sabéis el proverbio del dedo que apunta la luna sabéis que el necio mira el dedo y el sabio mira la luna. Claro estamos tan ensimismados mirando las repeticiones que no nos damos cuenta fijaros que no las he nombrado hasta ahora ni nadie se ha sorprendido por ello es que ¿qué hay entre las repeticiones? Hay unos cuadraditos de colores esto quiere decir que cada cuadradito hay tocadas secuencias una de su padre y de su madre y como no tenían ni idea de para qué serían estas secuencias como que pasaban de punición sobre ellas y todo el mundo se contentaba contando las repeticiones. Francis ahí tuvo su momento de oreca y decidió centrarse en lo que había entre esas repeticiones porque intuía que esto le serviría para entender el sistema. De hecho este es principalmente el momento de oreca de Francis en el cual se da cuenta de que estas secuencias en algunos casos no en todos estamos en el año 2003 se da cuenta de que algunas de estas secuencias son muy parecidas al genoma de los virus que infectan a las bacterias. con las bacterias también son infectadas con los virus como nosotros tienen unos virus especiales que las infectan y como podéis imaginar las bacterias tienen muy poco interés en que estos virus las infecten con lo cual desarrolla el sistema para defenderse de estas bacterias y este es un sistema que las bacterias utilizan para defenderse porque Francis no solamente se dio cuenta de que estas secuencias eran similares a las del genoma de los virus que las infectaban sino que cuando esto ocurría esa bacteria era resistente a la infección de ese virus con lo cual dijo 2 y 2 sub 4 blanco y en botella acabo de descubrir el sistema inmune de las bacterias claro entonces evidentemente se volvieron como locos se escribieron un artículo les costó 3 años que alguien les hiciera caso después de ir por todas las diferentes revistas de alto prestigio y que nadie les hiciera caso imaginaros un artículo que viene a Alicante la gente dice Alicante o sea voy a tomar el sol voy a tomar la sacriña estoy ahí bailando en Alicante y esto me viene a contar que las bacterias tienen un sistema inmune venga ya bueno a cabo de 3 años esto lo publicó en un artículo en una revista que se llama Jornal de la Revolución una revista digna pero una revista poco famosa y gracias a este artículo al cabo de los años podemos decir que Francis pues tiene asegurada su candidatura al premio enorme de hecho con los años muchas de las personas que le negaron y que retiraron y que le retornaron a este artículo le han ido pidiendo perdón le han ido pidiendo disculpas porque se han dado cuenta de la relevancia de este descubrimiento en definitiva estas herramientas contribuyen a que las bacterias se defiendan de los virus a nosotros cuando queremos vacunarnos del sarampión vacunamos y pasamos a ser inmunes al sarampión pero nuestros hijos no usan si nuestros hijos creemos que tampoco sean infectados por la sarampión los tenemos que vacunar también y esto es algo que debemos hacer siempre las bacterias no las bacterias son más inteligentes las bacterias una vez adquieren la resistencia a un determinado virus esa resistencia la transfieren genéticamente a todas sus hijas imaginaos que fuera resistente a sarampión todos mis hijos y mis nietos y mis bisniñitos etcétera pasaran siempre jamás a ser resistentes al sarampión y esto es algo que nos da idea de la relevancia del descubrimiento evidentemente los descubrimientos no son el producto de un solo investigador Francis fue el que puso la primera piedra Francis nunca pensó que lo que él estaba interesado que eran como las bacterias se defendían de los virus podría tener alguna implicación en la adición de los genes que esto es algo que ni se le ocurrió ni quiere atribuirse este mérito pero esto es la belleza de la investigación básica muchísimos otros investigadores que vivieron tras ser cada uno de ellos contribuyeron con su paso con su granito de arena hasta conseguir en los últimos investigadores que aparecen aquí aquí hay 12 pero seguro que hay muchos más que acabaron desarrollando espacial hay un vídeo por internet que os invito a buscar son unos estudiantes que ponen una baradita en una bahía de San Francisco y le preguntan a los viandantes que pasan por ahí donde pondría usted el dinero si tuviera la posibilidad de encorrer el dinero de sus impuestos en desarrollar una nueva terapia para la diabetes o en investigar como las bacterias se defienden de los virus claro os podéis imaginar que la gran mayoría de personas apuntan a la diabetes esto es lo que se llama investigación aplicada investigación finalista porque esto es lo que vemos y de los que todo el mundo entiende mientras que esta investigación no finalista la investigación por el conocimiento la investigación basta esa es la que no solamente nos va a permitir curar la diabetes sino probablemente muchas otras y quizá todas las enfermedades con base genética con lo cual fijaros lo que es lo bello que representa apostado por el conocimiento y lo importante que es este lema que ha hecho fortuna en los últimos años en nuestro país lo de sin ciencia en el futuro lo importante es apostar con una descripción básica para que al cabo de los años cristalice y alguien lea estos resultados de una forma adversa de una forma diagonal y se dé cuenta de que caramba esto puede servir para esta otra cosa a Francis no se le ocurrió la edición genética pero a los que se les ocurrió no se les hubiera ocurrido sino los resultados y los experimentos de Francis en definitiva de una forma muy resumida las CRISPR sirven a la bacteria para defenderse de los virus y los elementos que utilizan las CRISPR en definitiva vamos a utilizarlos nosotros para evitar genes esta figura que es muy compleja la traigo por una razón muy especial y es porque el año pasado pues digamos uno de los trabajos que me siento más orgulloso yo nunca pensé que iba a publicar nada con un micro yo soy un genetista que he trabajado con plantas y luego he trabajado con los orientales pero me di cuenta hablando con muchos genetistas colegas mías que estaban ya utilizando estas herramientas y que no tenían ni idea de donde venían estas herramientas no tenían ni idea de los 20-25 años que había pasado muchos investigadores picando piedra fuera de los focos en la sombra y que le planteé a Francis digo vamos a escribir la historia para que la gente os conozca a vosotros para que te conozca a ti para que conozca a todas las personas que tuvieran algo que decir en el desarrollo de estas herramientas si este es uno de estos artículos que a veces la fortuna pues se te sonríe y tienes la oportunidad de escribir y si alguien está interesado ve si mito en definitiva ¿qué hacen estas herramientas? estas herramientas no lo he dicho todavía pero estas herramientas lo que hacen es cortar el DNA por eso muchas veces veréis que se presentan como tijeras moleculares lo que cortan es el DNA pero lo cortan de una forma muy específica lo cortan en una secuencia determinada sabéis que el DNA está formado por cuatro letras la A la G la T y la C y sabéis que la A siempre se empareja con la T y sabéis que la C siempre se empareja con la G y gracias a estas dos cadenas del ADN podemos heredar los genes de nuestro padre de nuestra madre y reducir los genes a nuestros hijos en realidad este apareamiento de bases de estas letras del código genético es lo que usan las herramientas CRISPR porque fijaros esto es la a mi me gusta decir la belleza y la simplicidad de una herramienta CRISPR la herramienta CRISPR está formada por esta cosa amarilla que es una proteína que es como las tijeras que corta pero no corta en cualquier sitio sino que corta dirigida por esta pequeña molécula azul que es una molécula que llamamos de ARM que es un material genético que fijaros que tiene un efecto que va a llegar en una zona de un gen quiere decir que nosotros podemos construir esta guía que es así como la llamamos porque guía a la tijera a cortar en un gen determinado y por qué es tan importante el que una tijera corte en un gen determinado pues porque resulta que cuando cortamos un gen pues es como se encienden todas las alertas porque imaginaros que se corta un gen y esto ocurre pues frecuentemente durante la biología de la célula pues resulta que la célula no tiene ningún interés en que ese cachito del cromosoma se pierda con lo cual lo que empezará es a desarrollar sistemas de reparación que lo que intenten es resolver y restituir la continuidad esa molécula y lo hacen de dos sistemas distintos primero lo hacen utilizando lo que se llama efecto velcro o efecto cremallera que es voy a meter letras y voy a quitar letras voy a insertar letras y voy a quitar letras intentando buscar si pongo una A igual tengo una T en el otro lado y si tengo una G igual tengo una C en el otro lado con lo cual logro pegar estas moléculas acabo rellenando el resto con lo cual acabo cambiando las letras que había aquí pero he conseguido lo que quería he conseguido restituir la continuidad como he cambiado las letras resulta que el gen que había aquí pues probablemente lo haya inactivado fijaros nunca fue tan sencillo eliminar un gen lo único que he hecho ha sido cortar el gen con estas tijeras con estas herramientas y el resultado que veo yo es que el gen deja de funcionar porque el sistema de reparación de la célula lo que hace es introducir estos valores puedo hacer incluso cosas muchísimo más interesantes le puedo dar de comer al sistema una secuencia que se pareja en los blancos a las secuencias alrededor del corte y que tenga una secuencia distinta con lo cual esta secuencia distinta que no estaba antes ahora la puedo introducir con lo cual estoy editando y estoy editando de la misma manera que estoy editando cuando edito un texto y lo vamos a ver a continuación en unos ejemplos cuando estoy escribiendo un texto con el ordenador y me equivoco con una palabra entonces vuelvo con el ratón y localizo la palabra que tiene el error borro la letra de la errónea e introduzco la correcta exactamente eso es lo que están haciendo estas herramientas sangrión-molectual y queremos investigarla en una célula o en un animal podemos juntar podemos corregir cuando se da encontrar si sabemos cual es la mutación que está ahí podemos intentar que se revierta la secuencia correcta podemos estar podemos eliminar podemos añadir podemos parcar en definitiva una verdadera reducción claro en mis clases cuando intento transmitir el nivel de excitación el nivel de reducción que representan estas herramientas solo recurrir a uno de mis de uno de los aspectos que a mi me gusta más de la vida que es la música y aquí hay veo aquí mucha gente joven y probablemente muchos de vosotros no sabéis lo que es esto es un dispositivo complicadísimo pero os quiero recordar para algunos porque peinamos alguna gana que estamos aquí esta apareció en 1980 esto es el Walton y esto creedme que había dos tipos de personas los que tenían un Walton y los que querían tener un Walton porque esto te permitía irte por la calle pasear o hacer deporte claro si te gustaba mucho la música como era mi caso tenías que irte con dos paletas con dos casetes porque claro evidentemente tenías que llevar un montón de música os lo creáis o no este instrumento este dispositivo estuvo 20 años con vosotros con diferentes versiones estuvo 20 años hasta que llegó el año 2000 ¿qué pasó en el año 2000? en el año 2000 apareció otra cosa una cosa muy distinta una cosa que era en el nivel de ingeniería se habla del cambio disruptivo no es que mejoráramos algo anterior sino que creamos algo nuevo de repente la música la podemos encapsular en la memoria de este dispositivo que ahora resulta que la tenemos en todos nuestros bolsillos en todos nuestros teléfonos este icon y sus variantes en definitiva nos permitían tener toda la música que quisiéramos en un solo dispositivo esto cambió la manera con la cual nosotros escuchamos música ahora ya es que nos planteamos escuchar música de forma distinta fijaros que esto es lo que ha ocurrido también con las KIS como decía continuamente que las KIS en definitiva están editando la información genética y os estaba echando mano del ejemplo de los programas de ordenador de editar textos vamos a hacer un ejemplo para que veáis como podemos intentar entender que es lo que hacen las KIS de una forma más sencilla esto es una frase que evidentemente pues la he escrito ahora en el tren viniendo y evidentemente pues se me ha ido aquí es una frase que tiene un error descomunal esto es una frase de estas cosas que se te ocurren y dices esto lo tengo que corregir con lo cual ¿qué es lo que haría? pues lo que haría donde está el error pondría la palabra que tengo que poner y la insertaría ya me quedaría más tranquilo vosotros también ¿de acuerdo? con lo cual fijaros que este es el nivel de edición que yo puedo hacer ahora con estas herramientas que no nada puedo hacer cosas incluso más sutiles puedo poner una frase que aparentemente está bien pero que se me ha ido también la mano con un error gramatical entonces ya lo habéis detectado de repente error se me ha ido con una con una V y evidentemente pues lo tengo que corregir con lo cual localizo esta V y le pongo ver qué es lo que tengo que poner para que esta frase pase en el sentido efectivamente este es el tipo de edición que nosotros podemos hacer en las secuencias genéticas yo esto lo aplico en una enfermedad rara una enfermedad rara que es el albinismo el albinismo lo que hacemos nosotros desde hace más de 20 años es utilizar modelos animales para entender esta condición genética poco frecuente afecta una de cada 17.000 personas esto que yo decir unas 3.000 3.500 personas aquí en España y en el albinismo lo que se ve no es lo relevante lo que se ve una persona con poca pigmentación con el pelo blanco con los zapas rojos esto no es lo que le preocupa a esta persona lo que es relevante en el albinismo es que son personas con una discapacidad visual severa tienen una abudeza visual inferior al 10% en España y en el resto de países de la Unión Europea esto quiere decir que son ciegos legales esto quiere decir que no pueden producir y esta discapacidad visual que está asociada a una serie de alteraciones hace que la visión de su retina sea como si utilizara una cámara con muy pocos píxeles la cual apenas vemos una imagen borrosa y con muy poca información mientras que el resto de nosotros podemos tener una imagen formada con una cámara fotográfica con muchos más píxeles hay muchos genes tantos como 20 cuando están alterados cuando están mutados están dando diferentes tipos de albinismo y durante un montón de años hemos estado generando diferentes reactores en los cuales pues hemos alterado la cantidad de pigmentación hemos alterado las mutaciones de estos diferentes genes para entender como estos ratones de IA lo dejaban de ver y de hecho entre las muchas cosas que hemos hecho ha sido descubrir algo que yo creo que puede ser relevante incluso desde el punto de vista terapéutico durante muchos años se pensó que el pigmento era lo que necesitaban las personas para ver bien no es el pigmento sino que es una molécula que se necesita para fabricar el pigmento que se le dopa si a este ratón le hacemos un truco genético y le reintroducimos la dopa que le falta en la retina resulta que este ratón que aparentemente está en albino como su hermano este ratón ve muchísimo mejor que su hermano con lo cual esto nos dio pie a pensar que efectivamente había maneras de intervenir durante muchísimos años hemos estado realizando estos modelos animales con las técnicas clásicas las técnicas que durante 30 años se han prestado con nosotros las técnicas de insertar genes en embriones insertar células madre modificadas genéticamente en un embrión un poquito más emocionado o sustituir el núcleo de embriones por ejemplo esto nos ocurrió el lugar a la meja Dolly de la cual hemos cumplido hace poco 20 años estas son las técnicas que nos parecían estupendas pero no lo hacíamos otras estas son las técnicas que nos permitían hacer un montón de modificaciones y todos estos ratones pero claro estas técnicas tenían limitaciones tenían unas limitaciones que servían para hacer mutaciones groseras eliminar un fragmento un cachorrante de un gen pero no nos serviría para estudiar el nivel de subtilidad que encontramos en la clínica en la genética nosotros desde hace más de 10 años estamos vinculados al centro de investigación biomédica en Red Intermedia del Instituto de Salud Carlos III hacemos mucho diagnóstico genético y creenme que la mayor parte de mutaciones que todos llevamos recordad que todos son imputantes de una manera o la otra estas mutaciones son sutiles apenas una letra que desaparece una letra que cambia y esto es frecuentemente suficiente para que ese gen deje de funcionar por cual estas herramientas estos métodos tenían sus limitaciones os presento un gen 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 este no es un gen cualquiera esto son 2500 letras que representan el gen de la tirosinasa es uno de estos genes que cuando deja de funcionar da lugar a un tipo de albinismo aquí esto es una resta aparentemente sin orden concierto pero hay un orden evidentemente de A's de T's de G's y de C's y quiero que os fijéis en esta zona de la diapositiva lo que va a pasar a continuación quiero que fijaros que ahora que he resaltado una C que ahora la he puesto en rojo y ahora esta C la voy a cambiar por una A no he hecho nada más solamente he puesto un cambio y esta C ahora pasa a ser una esta única este único cambio en los 3000 millones de letras que tenemos nosotros en nuestro genoma este único cambio que es lo que hace que Pepe sea una persona con albinismo de tipo 1 que se llama albinismo con lo que también tipo 1 porque Pepe tiene esta mutación lo único que tiene es que donde debería tener una C tiene una A y eso hace que la proteína no funcione adecuadamente y eso hace que Pepe sea una persona con albinismo y tenga esos déficits visuales que os contaba ¿qué otras cosas podemos acercarnos? ¿qué podemos hacer con las herramientas CRISPR? porque se hacen incluso cosas que no sean de añadir una palabra que falta o corregir sino vamos a quitar y dejamos esta frase cogemos esta frase y ahora vamos a utilizar esta letra la I de Río y vamos a eliminar la I de Río si eliminamos la I de Río y mantenemos la pauta de separación porque yo lo que quiero pensar que estamos en cromosomas estamos hablando de secuencias genéticas lo que quiero es mantener el cromosoma enganchado con lo cual yo lo que voy a hacer ahora es mover las letras solamente una posición fijaros lo que va a pasar voy a moverlo y de repente la frase ya no tiene sentido fijaros que solamente le he quitado una letra solamente le he quitado la letra y al restituir y mantener el espaciado esa frase ya no tiene sentido fijaros que esto ya no lo puedo entender os presento otro gen este es un gen que es distinto al anterior y este es un gen en el cual también están inconturadas personas con albinismo este es el gen que se llama XNC45A2 el nombre no tiene nada que ver pero quiero que os fijéis en esta zona de aquí vean a vuestra izquierda veréis que hay una C esta C de repente ahora va a desaparecer hay personas que no tienen esa C esta C que estaba aquí ahora desaparece claro al desaparecer enganchamos el resto del cronosoma y al engancharlo pierde perdemos el sentido de la misma manera que os he explicado antes con la frase pues bien esta falta de esta C en este gen esta única C que falta de los 3.000 millones es lo que hace que Patty sea una persona con albinismo sea otro tipo de albinismo Patty que es una actriz y es directora de películas y de cortos tiene una productora es una persona con albinismo de tipo 4 porque tiene una mutación en este punto entonces fijaros que ahora con estas herramientas lo que podemos hacer es reproducir en el ratón tanto el cambio de la C por la A de Pepe como la desaparición de la C de Patty lo cual estamos haciendo es lo que llamamos los ratones avatar avatar como a película acordaros de estos seres azules que estaban de alguna manera conectados con las personas y al estar conectados de alguna manera con la evolución de su personalidad etcétera yo utilizo esta metáfora para decir yo ahora en el ratón en el mismo gen homólogo en el mismo gen que tiene Patty le voy a explicar la C exactamente que es la mutación que le pasa a Patty con lo cual ese ratón va a pasar a ser el avatar de Patty con lo cual para entender que es lo que le ocurre a Patty en su misión y para intentar desarrollar terapias que puedan servirle no a las personas con albinismo en general sino a Patty en concreto ahora puedo hacer estos modelos personalizados acordaros que en medicina se habla mucho de la medicina personalizada en medicina sabemos que no existen enfermedades sino que lo que existen son enfermos y a esa enfermedad la enfermedad es un conjunto de síntomas que no siempre se manifiestan todos los síntomas por igual ni todos los síntomas están presentes en los enfermos de una determinada enfermedad para entender una enfermedad tenemos que entender a la enfermedad tenemos que entender que es lo que le pasa con esa mutación esto no había sido posible anteriormente ahora lo veis gracias a estas herramientas y ahora podemos hacer un ratón esto podemos utilizar estas herramientas y este es un ratón que fijaros donde intersectan las rayas satúries le falta esta fe con lo cual este ratón resulta que es el avatar de Patty este es un ratón que reproduce exactamente la modificación de Patty y lo mismo con el ratón que en lugar de tener una fe tiene una A que pasa a ser el avatar de Patty esto lo hemos hecho pues con otros tipos de albinismos y aquí veréis unos cuantos ratones con albinismos de tipo 1 albinismos de tipo 2 claro es una cantidad de ratones albinismos de tipo 4 yo no se preguntaré ¿para qué sirve generar tanto ratones avatares? bueno no solamente para aprender que es lo que ocurre con cada una de estas mutaciones que es lo primero que hay que hacer antes de intentar desarrollar ninguna terapia sino que también sirve para poder validar tratamientos todo lo que le pedimos a un desarrollo tecnológico que tiene que ver con la salud tiene que ver con seguridad y eficacia y donde validamos la seguridad y la eficacia de estos posibles tratamientos bien sea con la molécula DOPA que os enseñaba antes o otros compuestos que están apareciendo en el campo y que también puede ser para tratar a personas con albinismo donde los validamos antes de probarlos en humanos sin saber si van a ser buenos o van a ser o van a tener consecuencias negativas podemos validar ahora en estos modelos que reproducen exactamente las mismas alteraciones con lo cual en estos ratones avatares podemos generar estos estos modelos que nos permiten ahora verificar como estas propuestas terapéuticas pueden llegar a tener fortuna en la humanidad del momento claro pensaréis si puedo utilizar las herramientas para introducir mutaciones debería poder utilizarlas también para corregir las mutaciones vamos a ver si es verdad volvemos a la frase que no entendíamos la frase que no entendíamos resultaba que habíamos perdido la letra pero yo sé que letra hemos perdido porque yo he leído esto y he analizado que falta una I con lo cual localizo donde tengo que ponerla ahí pongo la I y al insertarla ahí de repente mágica se recolocan las palabras y la frase vuelve a cobrar sentido esto es terapia genica esto es lo que hacemos cada día cuando nos firmamos en el ordenador y esto es lo que ahora podemos hacer nosotros con estas herramientas a nivel molecular podemos localizar donde ha ocurrido este cambio y que podemos hacer para que este cambio ocurra y alguien se preguntará si esto es tan fantástico porque no hay colas en los hospitales para que esto empiece a distribuirse a todos los pacientes bueno porque hay que verse la letra pequeña del momento y esto es lo que no veréis habitualmente expuesto en los en algunos de los artículos periodísticos que suelen generar de forma indolente creo yo pues unas falsas espectaculares esto es tremendo es tremendo que nosotros podamos hacerlo esto y aplicarlo en un montón de enfermedades fijaros que hay más de una docena de enfermedades congénitas graves algunas de ellas aquí listadas en esta diapositiva que ya han sido tratadas subrayo en animales y que han servido para corregir quizás no en todas las perlas pero si en un número significativo de ellas ya han servido para aliviar los síntomas asociados a la enfermedad ¿cómo logramos llevar las tijeras y todos los elementos que necesitamos para corregir este gen esta guía y la secuencia correcta que sirva como un molde para corregir la secuencia ¿cómo llevamos todo esto a la célula en cuestión? pues tenemos que usar algún tipo de autobús el autobús que se nos ha ocurrido a los científicos son estos virus esto es un virus que podemos vaciar de contenido y la cápsula del virus tiene unas variaciones que hacen que hayan unos virus que se peguen preferentemente a células musculares otras se peguen a células por ejemplo neuronales otras se peguen a células retinales con una preferencia de tal manera que depositen en este tipo celular estas tijeras podemos introducir estos virus que se llaman adeno asociados en el torrente sanguíneo y ellos como si fueran autobús irán a la parada correspondiente y depositarán la carga y esto servirá pues para os decía ¿y por qué esto no está corriendo todavía en el hospital? ¿por qué yo no me puedo apuntar en una lista para que me pinche esto y se le corrija la mutación que yo tengo? bueno pues porque el problema que todavía no ha resuelto es el que está ejemplarizado en esta diapositiva esto son células humanas en las cuales hay una mutación que hay que corregir hay una G fijaros que tenemos que convertir en una T y fijaros que en muchas de estas células cada una de estas líneas es un clon de células humanas distintas fijaros que en muchos casos consigo lo que quería pero fijaros también que hay otros casos en los cuales me aparecen una serie de alteraciones que yo no quería pero que me aparecen el sistema de corte es muy preciso pero el sistema de reparación todavía no lo controlamos y acordaros que nosotros lo único que controlamos son las tijeras el sistema de reparación lo llevamos con la mochila lo llevamos todo dentro de estas células y mientras no intentamos mejor cómo podemos regular este sistema de reparación no evitaremos que además de lo que queremos aparezcan otras variaciones que pueden ser incluso bastante más generar una consecuencia más negativa incluso que lo que queríamos por aquí esto a nivel de ratones lo vemos si estamos trabajando con genes de la pigmentación que no son pigmentaciones uniformes sino lo que vemos y si nos acordáis las fotos que habéis visto de ratones son ratones mosaicos ratones jaspeados porque no todo su cuerpo está transformado de la misma manera la frase y lo que nos gustaría es que la mayoría de los libros que editamos apareciera esta frase corregida y esto ocurrirá en un porcentaje a veces incluso mayoritario de los casos pero además tenemos que saber que tendremos que convivir con una serie de frases que no preveíamos en las cuales hay otro tipo de correcciones en las cuales parte de la frase vuelva a tener sentido algunas partes aparezcan nuevas notaciones de tal manera que yo lo que quiero es reducir al máximo estas alteraciones no deseadas para maximizar las alteraciones que yo quiero esto es uno de los problemas que todavía no hemos logrado resolver el segundo de los problemas es que las tijeras tienen un nivel de precisión muy elevado pero en biología como sabéis no hay nada absoluto con lo cual fijaros si yo lo que quiero es corregir una primera frase en la cual la palabra euro está mal escrita y utilizo estas herramientas para cambiar y ponerle la B correspondiente y sustituir las mismas herramientas van a detectar que la palabra euro está en otro sitio del libro y resulta que además de corregirme aquí esto como yo quería resulta que me van aquí a provocar una mutación por ejemplo quitar estas dos letras que cuando se restaure la continuidad de repente esta frase que yo ni sabía a veces que existía resulta que esta frase se me ha modificado yo no quería que se modifique yo quería corregir esta he corregido esta y se me ha modificado con lo cual fijaros tenemos un problema de modificar secuencias de una forma no deseada y podemos modificar secuencias parecidas lo que tenemos que hacer ahora es estudiar mucho más los sistemas de reparación para que nos permitan minimizar hasta cantidades aceptables el riesgo cero no existe tampoco hasta cantidades aceptables las modificaciones no deseadas cualquiera de nosotros cuando entramos a una operación el médico no nos dice esto tiene un 100% de eficiencia no nos hablan de porcentajes evidentemente cuando nos vamos a pegar entonces un porcentaje de beneficios supera los riesgos de acuerdo pues esto es lo que tenemos que hacer por eso sorprende que sigamos hablando hoy en día aquí quiero ser muy claro que estamos en disposición de aplicar estas tecnologías para editar el genoma humano a nivel de imperio no es que yo esté a favor o en contra yo creo que ahora vosotros ahora tenéis elementos para juzgar que primero en este país que es signatario del convenio de Oviedo se decidió en el 97 el parlamento lo suscribió declaró ilegal la modificación genética irreversible del genoma humano nos podemos hacer a todos pues una idea que puede ser interesante pero lo primero que tendríamos que hacer en este país es trasladar este convencimiento a nuestros representantes para que en un futuro lo aprobaran en el parlamento y se modificara la ley en estos momentos esto es legal pero por independencia de que sea ilegal o no es ilegal la modificación de el embrión que puede tener una mutación para corregir esa mutación yo creo que es innecesaria en estos momentos o sea son poquísimas las parejas que pueden utilizar este tipo de tecnología porque antes de utilizar esta tecnología tenemos unas técnicas que llevan muchos años con nosotros son muy robustas y que se aplican en todas las técnicas de infertilidad de un país que son las técnicas del diagnóstico genético preimplantacional yo puedo generar embriones in vitro con ovulus y con esperma y luego investigarlos uno a uno y decidir cual es el que lleva la mutación y cual es el que no la lleva e implanto el que la mujer el embrión que no lleva por lo cual antes de corregir la mutación lo que puedo hacer es una selección por lo cual no es exactamente necesario como os digo son muy pocos los casos en los cuales no se puede aplicar el diagnóstico y además ahora ya sabemos es inegal es innecesario y por lo que os he contado de lo que todavía desconocemos de los mecanismos de reparación es imprudente con lo cual cuando leáis este tipo de noticias ahora en los periódicos todavía tenéis elementos para observar que esto quizá en un futuro pueda ser algo que nos podamos plantear tendremos que modificar la ley tendremos que ver hasta qué punto lo podemos aplicar y tenemos que ver hasta qué punto tenemos la seguridad que vamos a corregir lo que tenemos que corregir y no vamos a tocar lo que no debemos tocar dejadme deciros que esto de las CRISPR ha aparecido en todos los lados hasta ahora solamente os he hablado de digamos los aspectos biomédicos los aspectos de enfermedad en particular en enfermedades raras pero la evolución CRISPR este cambio del Wallman al iPod ha impactado por igual en biología en biotecnología en la gente que trabaja con plantas en la gente que trabaja con levaduras en la gente que trabaja con hongos por ejemplo champiñones champiñones en Estados Unidos ha habido quien ha eliminado un gen que este es el causante de que cuando laminamos un champiñón y estos láminas se oxidan se ennegrecen pues ya no son apetitosos para comprar son chines son igual de buenas pero ya no lo compramos porque el champiñón se ha ennegrecido claro si eliminamos el gen de la oxidase que es el responsable de esa oxidación de ese ennegrecimiento del champiñón resulta que hemos evitado hemos evitado este gen y este champiñón así evitado pues tiene unas características distintas veremos muchos ejemplos ahora y tenemos que estar abiertos y pensar que este tipo de modificaciones se alejan de lo que es la definición de un organismo transgénico un organismo modificado genéticamente sabéis que la legislación se refiere a los organismos modificados genéticamente cuando se inserta una función de nuevo aquí no estamos insertando nada nuevo aquí lo único que estamos haciendo es cambiando la letra correspondiente para que un gen deje de funcionar o funcione de una forma diversa y frecuentemente esas modificaciones no nos las inventamos sino que las leemos de una variedad por ejemplo otra variedad de champiñones que puede ser pues que tenga una resistencia de ennegrecimiento porque tenga esa determinada notación ¿qué otras cosas podemos hacer con las CRISPR que son iguales sobre los niños podemos dedicarnos a desarrollar tratamientos para las plagas de las enfermedades infecciosas que nos afectan a la humanidad como afectan al tercer mundo pues frecuentemente esto está fuera del interés de muchos laboratorios y de centros de investigación del primer mundo afortunadamente no es de todos estoy refiriendo a la malaria que cada año se llevan millones de personas por delante y que son transmitidas por mosquitos mosquitos que son unos vectores que al picar en una persona infectada obtienen estos parásitos que lo transfieren a la siguiente persona que van a morder o van a picar y así se mantiene la enfermedad nosotros podemos utilizar estas herramientas con una estrategia que se llama de impulso génico aunque para entendernos lo que quiere decir es que nosotros cada uno de los genes tenemos dos copias la que le damos de papá y la que le damos de mamá y básicamente con una de ellas que funcione pues tenemos suficiente Mendel nos dijo que cuando nosotros estamos procreando estamos pasando las ejes a la información pues estamos pasando a veces una copia a veces otra copia resulta que con los sistemas CRISPR y con un desarrollo peculiar lo que podemos es romper esta esta barrera de Mendel y podemos conseguir una persona que sea portadora solamente una de sus copias sea la portadora de esta mutación todos sus hijos sean afectados en todas sus copias esto Mendel nos diría que no es posible pues resulta que esto lo podemos aplicar ahora y podemos transmitir este mosquito que hemos alterado genéticamente para que no sea tan apetitoso para las hembras si es un mosquito macho y así consigamos reducir la población de mosquitos y controlar la malaria resulta que si no hacemos nada si aplicamos una estrategia tradicional pues rápidamente como solamente se transmite a la mitad de la descendencia rápidamente se perderá la población pero si aplicamos este impulso genético que con las herramientas CRISPR logra romper las leyes de Mendel fijaros que este mosquito de repente todos sus hijos están alterados y los hijos de ellos todos están alterados con lo cual rápidamente la máxima población de mosquitos acaba estando alterada y esto es una de las nuevas herramientas que tenemos para luchar contra ¿qué otras cosas podemos hacer que no podíamos hacer hace poco años? ¿sabéis que los genes que tenemos nosotros en nuestro genoma están todos apetitulados en apenas un 2% de las células? Estos 3.000 millones de letras solo un 2% de ellas corresponden a genes el resto el 98% restante durante muchos años no sabíamos para qué serían en definitiva están formados por secuencias repetidas y en definitiva también tienen las instrucciones los disparadores los interruptores que hacen que los genes se activen o se activen una célula y no hay otra entonces queríamos investigar estos interruptores queríamos investigar cómo los genes se entienden y se apagan pero precisamente por la cantidad de repeticiones era muy difícil saber dónde estábamos en el genoma ahora lo que podemos hacer con estas herramientas CRISPR podemos eliminar uno de estos interruptores y preguntar ya sabemos que cuando eliminamos el gen el gen debe funcionar pero qué pasa cuando eliminamos un interruptor esto lo hemos hecho con el gen de la que los nasce fijaros esto es un ratón que he inventado y estos son ratones a los cuales el gen lo he dejado intacto no he hecho nada con el gen lo único que he hecho ha sido utilizar estas herramientas para eliminar uno de estos interruptores y fijaros que se entiende muchísimo con lo cual esto sirve para el diagnóstico genético cuando las unidades de genética de los hospitales diagnostican a pacientes afectados de algún trastorno congénito en un 30 o 40% de las veces no logran detectar la mutación y no lo logran detectar porque solamente están mirando la parte del gen ahora gracias a este tipo de experimentos lo que nos dice es que tenemos que mirar más allá tenemos que mirar unos interruptores en estos elementos que me dicen a gente donde tiene que funcionar porque a veces la inactivación de nuestros estos elementos puede ser tan patológico como una mutación en el pródigo y esto es algo que nos podíamos hacer y ahora podemos hacer con las tres ¿qué otras cosas podemos hacer? por ejemplo xenotransplantación utilización de órganos animales en personas esto que suena muy raro y que lo es resulta que es una propuesta que lleva muchos años con nosotros una propuesta muy innovadora muy interesante porque sabéis que lo queramos o no hay un montón de personas a la espera de órganos por trasplante y a pesar de que somos los campeones del mundo mundial en trasplantes sigue habiendo muchas personas que se mueren fallecen sin que tengan su hígado su corazón que otras soluciones podemos hacer mientras no desarrollamos los órganos a la carta mientras no imprimimos estos órganos que nos dicen que algún día se podrán imprimir esto no lo podemos hacer todavía pero quizá algún día lo podamos hacer lo que podemos hacer es utilizar órganos de animales que a pesar de la apariencia realmente se parecen mucho a nosotros se parecen mucho a nosotros como externos porque fisiológicamente y metabólicamente se parecen relativamente incluso al tamaño el tamaño de los órganos es similar al tamaño de los órganos de una persona dura claro esto cuando se propuso al cabo de los años cayó una jarra de agua fría tremendo porque se descubrieron unos virus que están en los cerdos y estos virus están ahí silenciosos son retrovirus y de repente estos virus pueden activarse cuando están expuestos quizá en otro ámbito acordaros que una persona trasplantada es una persona inmunosuprimida es una persona que no tiene las defensas actuando por lo cual imaginaros que a una persona que no tiene defensas le ponemos una explosión de virus estamos en un pan de las tortas esto es lo último que deberíamos hacer con lo cual durante muchísimos años este desarrollo que creció una buena idea pues quedó como paralizado hasta que ha venido George Church que es uno de nuestros visionarios actuales George Church trabaja en Harvard trabaja en Boston en Estados Unidos y ha dicho vamos a ver ¿cuántos virus de estos hay en el genoma del cerdo? se pusieron a investigar y detectaron 62 hay 62 sitios del genoma del virus donde está este virus entonces se dijo no, pega vamos a inactivar todos no ninguno ni dos ni diez ni diez ni veinte los 62 virus que están en el genoma del virus del cerdo gracias a las crisis los inactivaron y ahora apenas hace un par de meses acaban de publicar los primeros cerditos que ya no tienen ningún virus estos cerditos son los que se pueden utilizar ahora con muchísima mayor seguridad para generar órganos que podrán ser utilizados en un futuro por nosotros en el momento hasta el momento lo que se ha conseguido es que estos órganos aguanten en primates no humanos en algún tipo de simios que aguanten durante tres cuatro y hasta seis meses con lo cual digamos que está cerca la aplicación clínica de la genoma de la explantación especialmente ahora que no tenemos este problema de los virus un problema mucho más cercano que también se puede abordar con las CRISPR y que es el problema ganadero por excelencia esto es lo que los ganaderos se han enfrentado desde el origen de los tiempos en una vaca que produce mucha leche les encanta pero resulta que es insensible a la enfermedad por ejemplo a mastitis y esto se le lleva por delante una buena parte de la producción resulta que hay un paisano al lado que tiene una vaca que no produce apenas leche pero hay las resulta que está resistente a las mastitis entonces este ganador lo dice al paisano vamos a cortar nuestras vacas y lo que vamos a conseguir aquí es una vaca que genere mucha leche y que sea resistente a la enfermedad bueno ya sabéis que esta es una historia que no tiene un final feliz porque en realidad lo que ocurre que a pesar de que lo que queremos nosotros es generar una vaca que tenga mucha leche que sea resistente a la enfermedad en realidad aparecen las distribuciones de los genes se empiezan la baraja la rueda de la fortuna de la genética y empiezan a aparecer individuos que ni están produciendo la leche que producían antes ni son tan resistentes claro el ganadero pues dice bueno no he conseguido lo que quería pero ahora voy a volver a cruzar esta vaca por la anterior y lo voy a hacer esto tres o cuatro veces y sus hijas las voy a cruzar y al cabo de los años acabamos teniendo pues unas vacas que suelen ser pues un poco más resistentes que las otras a veces lo que se ha descubierto es el gen que era el responsable de esta resistencia y hemos querido hacer el organismo transgénico hemos querido reintroducir este gen para que esta vaca ahora sea resistente a la mastitis esto se intentó durante muchos años y no ha dado lugar a nada porque la mayor parte de los animales que se generan fijados pues apenas logramos transmitir esa resistencia estas son las tecnologías tradicionales estas que os decía que durante 30 años hemos estado viajando con ellas son tecnologías que no acaban produciendo lo que nosotros teníamos digamos que en realidad no tenemos que introducir el gen de la resistencia a la mastitis porque este gen ya está y los dos son las dos vacas simplemente esta vaca tiene una variante que hace que el gen sea sensible a la enfermedad y sea que el gen sea sensible y esta otra vaca tiene una variante distinta con unas letras distintas que hace que esta vaca sea resistente bueno dejadme deciros que yo soy el que cuento estas historias pero por supuesto os podéis imaginar que tengo detrás un equipo de gente que son los responsables de todo lo que hablo estoy muy orgulloso de dirigir estas son las personas que están en el laboratorio quiero resaltar a mi currado de que es fotógrafa y que es la responsable de las fotos de las personas con el mismo que he utilizado y estas son las instituciones que nos dan algo de dinero para trabajar y si os gusta y estáis interesados y queréis ampliar información sobre este tema os invito a que visitéis una página que mantengo en mi laboratorio de herramientas CRISPR no os tenéis que aprender esta página simplemente vais a Google y ponéis el nombre de mi centro y ponéis CRISPR y directamente iréis la cabeza a esta página y podréis investigar y podréis obtener todo lo que queráis y esto es lo que os quería contar y muchas gracias